Si están interesados en visitar las bellas localidades malagueñas de Nerja y Frigiliana y pasar un día entre amigos, disfrutando de todo lo que ofrecen estos municipios, ahora es su oportunidad, ya que la Delegación Municipal de Extranjeros ha organizado una excursión a estos lugares, prevista para el próximo sábado 27 de abril. El precio por persona será de 34 euros e incluirá el viaje, las visitas guiadas por Frigiliana y Nerja, las cuevas, el museo y el posterior almuerzo. La salida se realizará desde el Castillo de la Duquesa a las 8 y media de la mañana y se tiene previsto regresar en torno a las 6 de la tarde. Las plazas serán limitadas, pudiéndose inscribir solo 40 personas, por lo que se ruega que los interesados no demoren su inscripción en el teléfono 952893548. Diego Urieta, Edil de Extranjeros, anima a los vecinos a participar en esta excursión, ya que son pueblos característicos de la provincia de Málaga dignos de ver. Quiero informaros que el último sábado del mes de abril, concretamente el próximo día 27 de este mes, la delegación de residentes extranjeros, dentro del ciclo de actividades que venimos desarrollando, tenemos prevista una actividad muy bonita como es una excursión a dos de los municipios más bellos de la provincia de Málaga, como son Nerja y Frigiliana. Animaros a que vengáis porque es una excursión muy bonita de ver, muy completa, en la cual vamos a poder disfrutar de una maravillosa gastronomía. Iremos a la cueva de Nerja, también vamos a visitar lugares tan emblemáticos como el Balcón de Europa o un municipio tan bello como es Frigiliana. Animaros a que sigáis colaborando con esta delegación, a que participéis activamente en las distintas actividades que se vienen desarrollando y por supuesto, el próximo 27 nos vemos en Nerja y en Frigiliana. Os espero.